Y continúa sumándose gente a Somo Seco, especialistas de primer nivel, con una sabiduría encomiable cada uno en su área. Y desde el humor también vamos a adentrarnos y vamos a profundizar en cuestiones que atañen a la nutrición, con lo importante que es comer bien, comer de una manera saludable, por ahí absorber los nutrientes necesarios. Yo no soy un especialista en nada de eso, ni muchísimo menos, pero aquí estoy con alguien que va a comenzar a formar parte del programa. Vamos a estar viéndolas en todos los programas aquí en Somo Seco. Tenemos ese placer y tenemos ese lujo, tal como lo tengo ahora, de estar hablando con Cindy Milberg. ¿Cómo estás, Cindy? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a Somo Seco. Te doy la bienvenida al programa hoy particularmente y a todos Somo Seco. Un verdadero placer que estés acá. No, el placer es mío de formar parte y de estar acá hoy. Gracias por todo lo que dijiste en la presentación. Es que nosotros vemos todo el tiempo tus videos por Instagram, por las redes, por todos lados y decimos, necesitamos que esta chica esté en este programa porque el público, la audiencia, necesita saber todo lo que tiene para compartirlo y aparte de una manera tan sana, tan sana, que es desde el humor. Exacto. Lo que vos mencionaste, a través del humor, a través de la empatía, de conectar con la gente desde un lugar sano y amigable. Ya estamos hablando de sano, ¿no? De saludable. Pero desde un lugar... Ahí va, ahí estás, estás ilustradísima. Ahí. Pero eso para mí es importantísimo. Yo desde que empecé a estudiar, bueno, en realidad desde venir del mundo artístico, siempre trabajé con eso de comunicar desde una manera más amigable y creo que hoy en día el humor es clave. Tal cual. Vos has estudiado nutrición, te has interiorizado. Sí, yo hice la carrera de nutricionista, es como, bueno, yo soy de los 8 años, soy artista, soy. Estudio comedias musicales, empecé con comedias musicales y ahí nunca paré. Claro, por ahí va la libido, por ahí te vibra por el lado de lo artístico. Exacto, y nunca paré, por suerte, al principio como no un hobby porque llamaba siempre a mí la parte artística y estar en un escenario, pero después de grande me di cuenta que quería hacerlo para toda mi vida y no que sea un hobby, sino que también me dé un ingreso y yo pueda trabajar de eso. Es una profesión, es un oficio, es un trabajo. Exacto, sí, tal cual. Y bueno, cuando terminé la secundaria era como, todo bien, pero algo tenés que estudiar, ¿no? Como la típica en esa época de mis padres. Y bueno, empecé a investigar, me gustaba mucho la salud y medicina, me parecía una carrera muy larga que no iba a ir con mi tiempo y encontré nutrición, me encontré con esta carrera que yo no la conocía, fue muy loco. Ahí va. Muy loco. La carrera te encontró, podríamos decir. Sí, sí, porque fue, me acuerdo, me veo hoy ahí buscando en la PC, en la Pentium 2 en esa época, buscando ahí qué carrera estudiar, buscando y me doy con nutrición, licenciatura en nutrición y veo que acá se estudiaba en Rosario. Y bueno, dije, voy acá a probar. Eran cuatro años, me gustaba la materia, todo lo que había y ahí empecé. Claro, te pregunto todo esto como para ir conociéndote en profundidad, porque ya que nos vas a brindar consejos, nos vas a brindar tips y quiero empezar un poco por ahí también. Viste que estamos sumergidos en la vorágine cotidiana, que no tenemos prácticamente tiempo para nada. Estamos a mil, yo estoy a mil, vos estás a mil, todos estamos a full con muchísimas cosas. Y muchas veces estamos mal comidos y llega el momento del mediodía en el que tenés 20 minutos para alimentarte. Yo muchas veces me compro una barrita de cereal o me como un par de empanadas prácticamente, pero no es lo más saludable. Y bueno, a veces uno hace lo que puede. Tal cual, eso sí, para empezar. Y eso es importante también, a mí es importante saber que mi abordaje no es pesocentrista, no es de la cultura dietista, es como todo un cuestionamiento que hago con mi profesión, no solo yo, un montón de profesionales hoy en día. Necesario, sí. Sí, muy necesario, porque necesitamos alinear la alimentación a nosotros. Y venimos haciendo construcciones y prácticas, llevando adelante prácticas que no se alinean a nosotros, como son las dietas, como son los suplementos. Entonces, esto que vos por ahí decís, está bueno también entender que a veces no podemos cumplir con todo y que la alimentación no puede ser perfecta. Claro. Sí, obviamente tenemos herramientas. Por ejemplo, la planificación previa. Decir, bueno, si yo ya sé que hoy estoy en un día que voy a tener, que no voy a volver a casa, que voy a estar a mil, bueno, el día anterior, aunque sea, me hiervo un arroz de más, me cocino unas verduritas, me armo un tupper y ya tengo el almuerzo para el día siguiente. Eso se trabaja. Es un hábito. Se crea. Ahí va. Es una cuestión de hábitos. Exacto. Sí. Entonces, cuando llega a las 6 de la tarde, me voy a tener que poner a cocinar. Sí, o a las 6 de la tarde o en algún momento que vos puedas. O, por ejemplo, cocinás de más un día que podés. Sí. Y yo siempre recomiendo esto, no cocinarlo justo, sino siempre hacer de más. De más. Todo lo contrario al que te recomendaban antes, ¿no? No cocinar de más y no llevar la comida a la mesa, que eso hoy me parece, yo ya no lo promuevo. Pero sirve mucho cocinar de más, porque vos te haces un arroz, lo cocinarás el triple de lo que vas a comer, lo guardás en un tupper, al día siguiente te haces una tortilla, al día siguiente te haces un revuelto con algo y te lleva. Entonces, vas reciclando la comida. Si vos te cocinás solo lo que tenés en el momento para comer en el momento, después al otro día tenés que volver a cocinar el arroz, volver a prepararte la comida y ahí ya se empieza a volver un estrés la alimentación. Ahí va. Y es una cuestión también de aprender un poco a cocinar, de aprender un poco a cocinar, porque quien vive a delivery, por ejemplo, ¿qué hay para reciclar ahí? Exacto. Tal cual. Y aprender a cocinar, pero saquemos no este concepto de que tenemos que ser chef, ¿no? Eso. De que tenemos que ser cocineros. No, porque la comida tiene que tener un rol funcional. Si somos chef, sí, profesionalmente, obviamente vamos a buscar hacer comidas que sean sabrosas, que visualmente sean atractivas, porque si no nadie nos va a comprar y no vamos a poder llevar adelante nuestro servicio. Pero pensemos que lo estamos haciendo para nosotros. Y no necesariamente tiene que tener la mejor presentación. Eso también, esto de lo visual es más también un concepto creado, ¿no? Que todo se tiene que ver como lindo, rico. Claro, algo mercantil. Claro, exactamente. Y hay veces hay que pensar que la comida es funcional. Hay veces que yo tengo tiempo de hacerme recetas y me preparo una receta súper, no sé, unas pastas con salsa, tengo tiempo y lo hago. Pero otras veces la comida cumple un rol funcional de darme nutrientes. Punto. Nada más. Ni más ni menos, que es algo fundamental para que subsista el cuerpo humano. Ahora, la cuestión de las frutas y la cuestión de las verduras. Viste que hay gente que le cuesta arrabiar. La cuestión de incorporar, yo soy uno de ellos. Con la fruta y la verdura me cuesta, de un poco voy incorporando un poco más, Cindy. Bueno, bien. Es algo que me cuesta tanto. Bueno, pero porque no tenemos el hábito. Ese es el hábito. A mí me pasaba también, yo, de adolescente y chica, no comía frutas. O sea, era una cosa que para mí, no sé, era una naranja una vez al año. Y vos decís, claro, y hoy no vivo sin fruta, básicamente. Es como tres frutas por día mínimo te como y ni lo pienso. Pero yo construí ese hábito, ¿no? Y la idea es eso, construir el hábito. Por ahí empezar a buscar las formas, decir, bueno, la sumo en un desayuno, pruebo llevármela de colación y si tengo hambre la como. Y de construir que cada alimento tiene un rol. Porque en nuestra cultura alimentaria la fruta es el postre. Entonces, y vos a lo mejor terminás de comer y no querés comer fruta de postre. Entonces, y decís, bueno, entonces no como fruta en todo el día, porque no sé dónde comerla. Y en realidad tenemos que entender que el alimento no tiene día, no tiene contexto, no tiene hora. Se lo damos nosotros a eso. Entonces, mañana te levantás, desayunás una fruta, la metés en una ensalada, la pones en un wok, en un salteado, manzana, por ejemplo, que queda riquísimo. Y empezar ahí a romper límites y a animar a sumar más creatividad a la hora de comer. Me ha costado, por ejemplo, al principio yo solamente orégano. Si había otra cosa que no fuese orégano, no te la comía. Bueno, si está bien escondida, bien misturada, cortada pequeña y... Lo pasás. Bueno, también son estrategias, pero todo es hábito. Pensé, yo siempre comparo esto del hábito, no sé, un hábito que tengamos tan incorporados. Llegar de afuera a casa y lavarnos las manos, por ejemplo, antes de cocinar, ¿no? Quizás a veces eso no lo pensamos, lo hacemos automáticamente. Con la alimentación a veces logramos crear esos hábitos, que hacemos automáticamente. Pasa que de chiquitos no se nos presenta la fruta como una opción alimentaria, sino como, bueno, si te comes la fruta, te doy el postre. Es una imposición, termina siendo. Exacto, exacto. Entonces ya crecemos con una connotación negativa. Tal cual, automáticamente. Y está bueno lo que vos decís acerca de construir todo ese tema, esa cuestión de la dieta forzada, por ejemplo. O hay gente que inclusive en esa desesperación muchas veces buscan páginas web, tipo la dieta del eclipse, la dieta de la luz. Te terminás metiendo cualquier cosa, comiendo cualquier cosa, peor remedio que la enfermedad. No, tal cual. Y además entender que las dietas son herramientas y que no son sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos prohíben comer. Y nosotros como seres humanos no funcionamos así. De hecho, cuando se nos prohíben las cosas, ¿qué hacemos? Las hacemos, al contrario, para llevarla contra. Entonces, no está bueno fomentar desde la prohibición. Y esta grieta que se generó entre los alimentos, alimentos buenos, alimentos malos, es de la cultura dietista. La cultura que te dice, bueno, esto es permitido, esto no. Esto está mal, esto está bien. Y me parece que hay que empezar a sacar un poquito eso y a cuestionarlo para que para nosotros sea algo más lindo la conexión con la alimentación. Porque termina siendo muy frustrante, muy frustrante. Claro, lamentablemente. Claro. Lamentablemente. Vos hace muy poco realizaste un espectáculo ahí en Zara Tandava. Vos realmente realizás funciones, realizás espectáculos como estamos viendo en pantalla. Obviamente, a ver, te fue muy bien. ¿Cuáles son los temas que abordás a lo largo de estos espectáculos? Bueno, ahí justo las imágenes son del show, del último. Bueno, ahí la idea son los temas más fundamentales. Se habla de las dietas. Ahí el personaje de Consi es un personaje que cuenta todas sus experiencias con las dietas y los suplementos dietarios. Y todo lo que ella sufrió y pasó por hacer ese tipo de cosas, obviamente desde un humor y desde el personaje que está un poco loca. Espero que la tengamos acá. Espero que nos la presente. Es lo más, es lo más. Vamos a hablar con vos para que nos la traigas. Sí, ya hablamos con el equipo. Hacemos la nota acá en Somos Seco. Sí, sí, sí. Es lo más. Aparte, ella está iniciando el camino de lo artístico. Se está formando como actriz también. Así que, bueno, anda por ahí. Fabuloso. La queremos conocer a todas. Así que, bueno, y ella cuenta esa experiencia. Y en un camino de revelaciones, se le empiezan a revelar estas cosas de que, claro, la dieta en realidad no sirve, que no hace bien. Y, bueno, está bueno todo ese tema, los productos light, el tema de la cultura dietista. El unipersonal está pensado para invitar a cuestionar, invitar a cuestionar todo lo que conocemos sobre salud y nutrición. General interrogante. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, spoiler, pero la última parte es como que se pone como muy a esa invitación. A preguntarte a que vos salgas como diciendo, ah, mira, claro. Entonces, bueno, es como, no es el hecho de que yo me paro y te digo, mira, esto es así, así, porque no, no ese es el lugar. Si no, el de a través de personajes, invitarte a diferentes temas y a cuestionarlos, a aprender y a repensar lo que ya tenemos aprendido también, ¿no? Claro, ahora todo esto que también está tan de moda, el ayuno intermitente como para ir culminando. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cuán fructífero es? ¿Cuán contraproducente? Sí, sí. Bueno, el ayuno intermitente, para que se entienda, es un tipo de dieta, ¿sí? Sí, ahí ya se arranque. Exacto, es una dieta que obviamente tiene restricción alimentaria porque ahí funciona, el ayuno intermitente es un tipo de dieta donde vos consumís durante una determinada cantidad de horas, por ejemplo, de 1 a 9 del día, ¿no? De la noche, de la 1 del mediodía a las 9 de la noche. Dentro de esa franja vos consumís alimentos y después haces ayuno desde las 9 hasta la 1 del día siguiente. Hacés unas 12, 16 horas de ayuno. Por eso es el más conocido porque es el más que se puede llevar a la práctica. Porque el desayuno, de hecho, la mayoría se lo saltea, entonces es como más fácil. Y beneficios tiene, o sea, yo estoy obviamente a favor siempre aplicándolo dependiendo en cada caso, ¿no? Beneficios tiene porque te ayuda a mejorar todas las funciones del organismo, te ayuda a que el organismo funcione por sí solo también, ¿no? Porque estamos todo el tiempo estimulándolo, comida, 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 y qué tipo de comidas. Entonces, como que tiene muchos beneficios, pero también tiene contraindicaciones. Personas embarazadas, personas con diabetes, con alguna patología, inmunodeprimidos, si pasaron por alguna enfermedad, no es recomendable hacer un ayuno intermitente inmediatamente. Y, como digo siempre, son herramientas que existen, son viables, pero no son sostenibles en el tiempo. Entonces, hay que hacerlas con un objetivo claro. Yo hago un ayuno intermitente por algo. Le pongo un objetivo, listo. Yo sé que durante tres meses hago un ayuno intermitente. Termino ese objetivo, lo termino, listo. Y volvemos a mis hábitos habituales. Claro que sí. Claro que sí. Y volvemos a lo de siempre. Exacto. Que siempre te tengamos acá en Somos Ecos. Es un lujo. Vamos a empezar a tenerte todas las semanas, a ver material tuyo, tus tips, tus consejos, tus perspectivas, tus personajes, absolutamente todo. Contanos un poco también cuáles son tus redes. Bueno, en este momento estoy en arroba NutriCindy, TikTok, Instagram y, bueno, el canal de YouTube que está medio abandonadito por ahí. Pero, bueno, también tienen ahí material e información. Ahí vamos. Nos vemos muy pronto, Cindy, por acá. Bueno, nos veremos acá. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber venido. A vos. Sobre todo, un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Y bien informados y muy bien alimentados. Nos vamos a ir a una brevísima pausa y continuemos con mucho más aquí en Somos Ecos.